Vamos con Andrea Legarreta, hablando de conductoras de matutinos, porque resulta que Andrea Legarreta en un... hubo un día, produce, todos tenemos ese día en nuestra historia, donde perdemos los estribos, donde no nos importa que estamos en el trabajo y pegamos unos santos gritos que Dios guarde la hora, ¿no? Yo tengo los míos. Me imagino que sí. Claro, cada cinco minutos, no te creas. No, pero sí tengo mis anécdotas de... de oh, oh, que cuando el Alexito se pone mal, no hay quien lo controle. Aguas, agárrenlo. Así le pasó a la Legarreta. Cuenta la leyenda que estaban haciendo el programa hoy un día, y justo estaba Ned Kuburu. Entonces estaban todos así de... Y entonces de repente, el productor Roberto Romagnoli le dice, porque lo voy a hacer así porque no sé exactamente, porque no se sabe exactamente qué fue lo que dijo, pero... Así le habló Roberto Romagnoli a Ned Kuburu en el apuntador. Ok. En la oreja. Y entonces, le estaba diciendo algo feo de Andrea. Ok. Ok. Si nada más, que apretó el botón equivocado y Andrea lo escuchó. Ok. Ok. Y se le armó. Y se armó. Dicen que en ese momento, Andrea se levantó, fue a la cabina, le dijo hasta de su descendencia a Roberto Romagnoli, a este ejecutivo productor argentino, y le dijo pa, 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 y te renuncio. Diferencias irreconciliables. Reconcilió, renunció a la regaleta. Renunció en ese momento a la regaleta. Quién sabe que le habrá dicho que... Oye, y no vendrá, Armando acá, como que toda la historia completa, no vendrá de ahí el pleito con la Kuburu, ya ves que no se lleva. No. Uy, y déjate, te digo algo de la Kuburu, pero díjate, te lo digo. Si se atrevió el productor a hablar con la Kuburu mal de la regaleta, es porque ya había confianza, a lo mejor ya habían hablado antes, ¿no? Pues no sé. Ahora, no le aceptaron la renuncia a la regaleta. Finalmente el que terminó saliendo fue Roberto. Como todos los que han estado ahí. Exactamente, pero dicen que Andrea se puso como leona enjaulada, ¿eh? Sí se puso mal. Dijo, eh, eh. Eso sí le encabritó. Exactamente. Ahora, si quieres un chisme más truculento, te lo digo. Échalo. Es que el otro día me estaban contando que a Ned Kuburu miente. ¿En qué? En la historia que fue y le contó a Mara Patricia. Lo de Andrea. Lo de Andrea y de que ya no, de que ya sí, que no, que todo lo inventaron. Ah, te estás hablando del chisme. De la infidelidad. Con el negro Araiza, ¿no? Ajá. Y entonces a mí, alguien de toda mi absoluta confianza me dijo que a Ned Kuburu está mintiendo. O sea, que sí anduvo con el negro. Que ocurrió algo muy fuerte un día en Televisa, que todo, para que todo Televisa se enterara es que eso fue un terremoto. Ajá. Que todo Televisa un día se estremeció con lo que pasó. ¿Qué pasó? A Ned Kuburu lo sabe. ¿Por qué? Porque pasó en las instalaciones y hubo algo que sucedió ahí y que ella, ella me dicen a mí, miente, miente. Y me lo dijo alguien que ese día estaba en Televisa. O sea, no es la clásica historia del amigo del vecino que te contó. No, no, no. Me lo dijo a alguien que estaba en Televisa ese día y sabe lo que se armó con a Ned Kuburu. Así que, no es tan víctima. O sea, ella se pone como la gran víctima de la vida. Pero siempre hay dos lados de la historia. Siempre hay un tweet, Alex. En este caso, una versión de alguien que estuvo ahí cerquitas. Es que siempre hay dos lados de la historia. O sea, ella está contando su... Debesar hasta más. Pero hay otras verdades. Y luego hay gente a la que le da amnesia. ¿No? Como José José y dice, yo no la recuerdo. ¿No? Le da su amnesia. Así le ha dado su amnesia a Ned Kuburu. Y ella cuenta una parte, ¿no? Entonces, mira. ¿Qué tal? Les digo que este programa va a estar candente y todo esto va a poner más. Bueno, no se nos despeguen. Porque esto se va a descontrolar, muchachos. Entonces, esto se va a poner grave. Ahorita mi teléfono va a sonar y van a saber por qué se va a poner más intenso. Como dijo Talía, si no me acuerdo, no pasó. Dice Lupita González. Y eso aplica para todo. Deberíamos de tener un poquito más de la filosofía de la gran Talía, ¿no? ¿Qué dices? Te olvidaste. Te olvidaste de lo que no te conviene. De lo que no te conviene. De lo que está feo de tu pasado. Y adiós si no pasó, ¿no? Puede ser. Dice, se ve muy falsa la Kuburu por algo, Laurita González. Oye, de hecho, estaba diciendo Víctor Hugo Sánchez, el hijo de vecino este periodista, que un día se volvió a topar a Enrique Guzmán después de que le puso la pistola. Ah, todavía después. Ajá. Y este, y como que Enrique Guzmán no se acordaba. No se acordaba de que le había puesto una pistola porque lo saludó. Se la ha puesto a tanto. Se la ha puesto a tantos que no se acordaba. Yo, a ver, yo desconozco cuestiones de drogas. No sé, alguien que nos diga, algún experto en la materia o que sepa algo de la información. A ver, cuéntate, no acabo aquí, de aquí no sale. Cuando alguien consume, por ejemplo, en este caso, la droga blanca, ¿puede haber estas lagunas mentales? Bueno, yo sí sé, o sea, yo he leído, pues, de ese tipo de cosas. Porque el alcohol sí produce lagunas mentales. Es. Puedes no recordar. Sí, pero es ella, no sé qué pasó. Si ya está el alcohol en grado, ya no le ocurre. Sí, sí ocurre. Hay mucha gente que se le va a la historia. Y hay horas que no recuerdan de que si el alcohol produce eso, la droga también, ¿no? Hay drogas, ¿no? Por ejemplo, la, bueno, la verde, este, ajá. Creo que sí produce alucinaciones y a lo mejor entre eso no te acuerdas, pero la blanca, no, la blanca, creo que te altera así totalmente que andas con todos tus sentidos al mil. O sea, si vas a recordar. Claro. No aplica lagunas mentales. Exacto. O sea que ya no entendí, ¿no? Sígueme, productor. Seguimos saludando. Dice, ese chisme salió antes de que ella fuera a otro país o algo. Nos dice Lupita González. Aquí pasaste unas fotos. Alexito. El alcohol produce borracheras brutales, nos dice Nori. Pues, sí. Hay gente, bueno, pero es una enfermedad, ¿no? Finalmente. Ahí está el Alex. A ver a quién nos tiene en el teléfono. Qué sorpresa nos va a salir. Creo saber de quién se trata, pero bueno, vamos a esperar a ver que nos lo confirme mis friends. Aquí está Alex. Alex se convierte en Chucky cuando se descontrola. Dicho por él mismo. Gracias a todos los que nos están mandando corazoncitos, nos están mandando emojis, nos están mandando todo. ¿Qué tal si nos dan like? En este momento andamos con bajones de like. Si queremos muchos, nos encantan. ¿Qué tal? Dedito arriba. Muchas gracias a todos.